Y machucalo, machucalo A que sigan viendo este programa de principio a fin Que nosotros estamos pasándola bien Muchas gracias, muchas gracias Muy buenos días, muy buenas tardes Muy buenas noches, donde sea que usted se encuentre Amigo y amiga, nos sentimos muy contentos De saludarle, le damos gracias a papá Dios Porque nos da la oportunidad de poder llegar Hasta la intimidad de sus hogares Un gran saludo muy especial Un gran saludo muy especial para todos nuestros amigos Que siempre nos honren con su sintonía Como amaneció el día de hoy Como se siente el día de hoy Como está el día de hoy Está triste, está preocupado Se siente impotente No sabe qué hacer La situación que está pasando con usted O con un familiar o con un amigo Pues nosotros a partir de hoy Vamos a hacer público ya Una recolección de ayuda humanitaria Para todos nuestros hermanos Que lo necesitan Hemos tomado esta decisión Primeramente le damos gracias a Dios Porque nos da la oportunidad Y pues ahora es cuando Como santarriteños Como hondureños Y como personas que estamos conectados A través de RSV Honduras En Facebook, en Youtube Y en cualquier parte del mundo Podamos decir presente Aquí estamos Ya estamos Se está preparando Una fotografía Con los números Donde usted se puede contactar Para poder traer Lo que usted tome a bien Querer apoyar en esta recolección De ayuda Para nuestros hermanos Que lo necesitan Me ha dado un poco De tristeza Verdad Y un poco de lástima Y quiero mencionar esto Verdad Porque Según nos estaban comentando Verdad Hay algunos políticos De orilla Que andan queriendo Hacer campañas Publicitarias Entregando No a todo el pueblo Sino A determinadas personas Por partidos políticos Yo pienso Y creo Y estoy completamente seguro Que para ayudar Y para dar No hay que andar viendo Ningún partido político Sencillamente Hay que darle Al pueblo Pero Me dio tristeza Al día de hoy Cuando una persona Y no voy a mencionar El nombre de esa persona Que andaba Entregando estas cosas Y estaba excluyendo A algunas personas Así que en realidad Lo necesitaban Damas y caballeros Estamos al 100 Muy contentos Si usted quiere ser parte De esta recolección Yo le quiero decir a usted Que ahí en su ropero Tiene 20, 15 pares de zapatos Y es mentira Que se los va a poner todos Sáquese unos 5 Échelos a una bolsa Tiene cualquier cantidad de ropa Saque unas cuantas mudadas buenas Y tráigalos a esta recolección Que nosotros Vamos a llevar esa ayuda Al pueblo A la gente que lo necesita Sin colores políticos Y sin nada ¿Verdad? Tenemos ya algunos amigos Que hemos contactado Para poder ayudar Hace poco estuvimos Con el dueño De una bodega Donde Le consultamos Si nos podía dar Al precio De camión Y nos dijo Que sí Que sí Sin problema Sin problema Le digo hermano Mira Vamos a empezar Una recolección de ayuda Para nuestros hermanos Que lo necesitan ¿Verdad? Y sabemos que Ya lo que recibieron Hace una semana Ya se terminó Y ahora es cuando RSV Honduras Y la gente Que quiera confiar En nosotros Pues pueda ventilar Esas ayudas Para poderlas hacer llegar A esas personas Que lo necesitan Tenemos mucha experiencia Haciendo estas actividades De muchos años Y sabemos Cuál es el protocolo Y el seguimiento A seguir Con las ayudas Y la transparencia Necesaria Que necesita El donante ¿Verdad? Sencillamente Pues vamos a hacer Algunas fotografías ¿Verdad? Como parte de protocolo Pero no para poderlas Publicar Y sacarlas En nuestro medio Como que fuimos a ayudar Sencillamente Lo que nosotros Vamos a hacer Con las fotografías A la hora de que Un donante Nos mande 100 dólares Son Dos mil Cuatrocientos Lempiras Pongámosle Es un poquito más Ok Entonces Póngale usted Dos mil cuatrocientos Lempiras Nos sirve Si hacemos Las bolsas De alimento De cuatrocientos Lempiras Estamos hablando De Dos Cuatro Seis Estamos hablando Casi de siete bolsas Bastante De siete bolsas Para siete familias Si hablamos de una persona Que quiera donar Cien dólares ¿Verdad? Lógicamente A usted cuando recibe el dinero Le dan un recibo De cuánto usted recibe Aparte de eso Escúcheme bien Mi querido Anderson Para manejar las cosas Contraparencia A la hora de ir a comprar Los productos A usted Le van a dar Una factura Esa factura A usted Se la envía Al donante Para que el donante Pueda corroborar Que Rogelio Sánchez En este caso O las personas Que estamos Haciendo esta recolección No nos hemos robado El dinero Entonces Esas fotografías Son únicas Y exclusivamente Para mandárselas Al donante Pero no En ningún momento Querer hacer publicidad ¿Verdad? Con la necesidad De las personas ¿Verdad? Yo no estoy A favor De que Si damos una bolsa De comida Saquemos la foto Y la publiquemos En Facebook No soy de esas personas De igual manera ¿Verdad? Hemos ayudado No en este tiempo Sino en todo tiempo Hemos tenido la oportunidad De bendecir Algunas familias Y lógicamente Nosotros como medio De comunicación Nos ponemos en primera fila Para poder hacer Nuestro aporte De provisiones Para llevarle Al pueblo Pueblo Que lo necesita Hoy es cuando Catrachos Los hemos demostrado Que somos solidarios Pero en ningún momento Pretendemos Recuerdo que en su momento Llevamos a un lugar Una donación Y inmediatamente La persona Que la recibió Llamó a medios De comunicación Para que nos Entrevistaran a nosotros Hace un tiempo atrás Y no voy a mencionar Que organización fue Y yo le dije Brother A mi no me interesa Hacerle publicidad A lo que estamos haciendo Entonces Hay que manejar Las ayudas De una manera Porque De que te sirve Te van a dar una bolsa Te van a sacar una foto Y luego la van a subir Entonces En que estamos Verdad Entonces Está bien Que la fotografía Se le manden Al donante Porque ya tenemos Alguna gente De Filadelfia De Los Ángeles California Que dice presente Y a nosotros Nos gusta manejar Las cosas transparentemente Y como ya días Hemos venido haciendo Este tipo de ayuda A la persona Que lo necesita Por lo tanto No creo que haya Algún inconveniente De que alguien O algún donante En un futuro Nos pudiera seleccionar Como que yo me robé El pisto De las donaciones Así que Vamos a mencionarle Los números Para que usted Se pueda conectar Que es el 9771-162 Escúcheme bien 9771-162 Para donar Al canal Para que usted Pueda llamar A RCP Honduras Usted va a traer Su donativo Nosotros le vamos A colocar El nombre De la persona Porque a la hora De entregar Nosotros vamos A decir Mire Nosotros solo estamos Haciendo un puente De bendición Para que usted reciba Reciba En nombre De esta persona Lógicamente Si es una Son 10 canastas Hay que Hay que tomarle fotos Pero no para hacerlas públicas En nuestro medio De comunicación Sino Para podérsela mandar Al donante Y también lo puede hacer Al número personal De este Su servidor Al 9464-6583 Así que Estamos conectados A través de la página De Facebook Catrachos en el mundo Amigos que me conocen Les estoy pidiendo Les estoy implorando Que nos ayuden Con una bolsa De comida Que la podemos valorizar En 400 lempiras Que por lo menos La familia pueda tener Para comida Para un par de días ¿Verdad? Exacto Hay muchas familias Que lo necesitan Porque hay una situación Hay mucha gente Que está recolectando Cosas en los Estados Unidos Pero eso Demoraría bastante ¿Verdad? En este caso Colchones Lavadoras Y todo lo que La gente está recolectando En los Estados Unidos Y estoy de acuerdo Y estoy de acuerdo Que venga Pero Hoy por hoy Lo que más se necesita Y lo que más tiene la gente Es alimento Es víveres Nosotros tenemos Ya hecha Una fotografía O un flyer Que lo vamos a compartir Para que la gente Se pueda dar cuenta Los productos Ahí lo tiene usted ¿Verdad? Mi querido Anderson La fotografía Donde dice Los productos De primera necesidad Que se necesitan Para esta actividad Ahí aparecen Esos productos ¿Verdad? Para que usted Tome nota Honduras Nos necesita Muchas familias Hondureñas Necesitan De nuestra Pronta ayuda Se estará Recaudando Víveres Y fondos Para los hogares Danificados Por el huracán ETA Puedes unirte A nuestra campaña Para que juntos Podamos llevar ayuda Y esperanza Se requiere Si quieres seguir Apoyando a los Danificados Por el huracán ETA Tú también puedes ayudar Tú también puedes Apoyar Con tus donativos En pañales Para bebé Hay muchos Hay muchos bebé Que no tienen pañales Que están lavando Sus pañales Para volverlos a repetir Se necesita Alimento ¿Verdad? Alimentos no perecederos O sea Los granos básicos Los granos básicos Exacto También se necesitan Colchoneta Frazadas O cobijas Papel higiénico Jabón Toallas para mano Ropa para el frío Agua Mascarilla Leche para bebé Gel antibacterial Porque eso no quiere decir Que no nos vamos a proteger Del COVID Repelente Porque hay mucha gente Que está durmiendo En un lugar Que no es una casa A la interperia Pasta dental Y cepillos Y toallas sanitarias ¿Verdad? Ahí están las listas Usted solo llene su bolsita Si siente en su corazón Y también Y también Mi querido Anderson Al 9464 6583 Ahí usted solo se contacta con nosotros Y pues lógicamente Quien va a agradecer Es ese grupo de familias Que están sin trabajo Que están sin sus casas Que están en la calle Que lo han perdido Todo Todos sabemos que es terrible Esta situación Que han estado viviendo Muchas familias Que después Casi 8 meses De no trabajar O de estar en casa Por esto del COVID Venir a perderlo todo Lo poquito que habían logrado En este año De un solo En un parpadeo Se les fue todo Lo que habían logrado Y esto es totalmente terrible Y por eso nosotros aquí Estamos haciendo esta ayuda Para que así muchas familias Sean beneficiadas Porque sabemos que Esto es terrible Si, la situación La situación es bien compleja Y bendito Dios Usted que está bien Usted que tiene trabajo Usted que está en los Estados Unidos Usted que vive en una zona No vulnerable Pero hay muchas personas Que hoy nos necesitan Hay muchas personas Que hoy nos necesitan Y ahora es cuando Nosotros Tenemos que decir presente Lógicamente Yo me he sorprendido De una manera muy especial Mi querido Anderson Ajá Del corazón Del catracho De la gente De una gran cantidad De gente Que está apoyando Pero hay más necesidad Todavía Anderson Hay más necesidad Todavía Hay mucha gente Necesitada Hay mucha gente Que está llorando Hay mucha gente Que está angustiada Hay mucha gente Que está Atribulada Hay mucha gente Que no tiene que comer Y hoy es cuando Tenemos que decir La nostalgia Solo de pensar Hay muchas personas Que todavía están viviendo En las calles Ahí en el progreso En todos estos lugares También aquí en Santa Rita Que están en los centros Algunos centros educativos Y que Yo hice un recorrido Por este sector De Villanueva Y hay mucha gente Que está a la orilla De la calle Se nos han perdido todo ¿Verdad? Así que Todos esos seguidores Que tenemos En RSV Honduras En la página de Facebook Espero que se conecten Puedan mandar mensaje directo O se pueden conectar A través de los números De ayuda ¿Verdad? Al noventa y siete Siete uno Once seis dos Al nueve cuatro Seis cuatro Seis cinco Ocho tres ¿Verdad? Y estas ayudas Van a llegar directamente A las personas Que lo necesitan La gente Que hoy Está ahí ¿Verdad? Preocupada Triste Acongojada Y ahora es cuando Nosotros decimos Presente ¿Verdad? Así que Saludos a todos los amigos Que nos están viendo A través de la página web A través de nuestra página De Facebook Que ya están conectados ¿Verdad? Conéctense con nosotros Ahí Estamos Al frente De esta De esta De esta campaña De ayuda ¿Verdad? Para nuestros hermanos Que lo necesitan Hoy Es cuando Tenemos que decir Presente ¿Verdad? ¿Cómo Ahí Nosotros En su momento Vamos a hacer La publicación Del post De lo que se necesita O de lo que Nazca en su corazón ¿Verdad? Así es Ahí estamos en la lista Para que ustedes Puedan aportar Y puedan Tal vez Ahí No con dinero Pero tal vez Con los productos Que se necesitan Para poder repartir Entre las familias Que han perdido Todo Han perdido Todo en estos Dos momentos En dos días Que fueron De lluvias Intensas Hubieron personas Que tuvieron que Abandonar sus hogares Aquí en nuestra Santa Rita Personas que tuvieron Que buscar Un centro educativo Para poder Resguardarse Y para poder Salir adelante En la parte de abajo De esa pantalla Están apareciendo Los números de teléfono Para que ustedes Puedan comunicar Y puedan Decirnos Con que Con que quiera aportar Yo digo que Yo digo que Tendría que ser Teléfono Teléfono De Teléfonos para ayuda Ok Para ayuda Sí Te comunicarse Ahí lo vamos a colocar Sí Teléfonos para ayuda Para que usted También le dejé Los números de teléfono En la descripción De esta transmisión Para que también puede Quede colgado El número de teléfono Para que puedan comunicarse Siempre Porque si no puede hoy Lo puede hacer más tarde Más tarde ¿Verdad? Pero queremos despertar En su corazón Si es de su corazón ¿Verdad? Así es Dice algo por ahí Pedir es fuerza Pero dar es voluntad Lo que nosotros Estamos haciendo Lo estamos haciendo Voluntariamente Estamos comentando Y estamos empezando Esta campaña O maratón De ayuda Para nuestros hermanos Hondureños Que lo necesitan ¿Verdad? Así que Ahora es cuando Amigos Seguidores De RSV Honduras Que nos Enfoquemos Y podamos dar Un poquito De lo mucho Que Dios Nos los ha dado En bendición ¿Verdad? Y si ya lo hizo Pues magnífico Felicidades Muchas bendiciones Si lo quieres Si lo quieres Volver a hacer Es su decisión ¿Verdad? Recordemos Que entre más Nosotros Sembramos Más vamos A cosechar ¿Verdad? Porque si sembramos Nosotros cosechamos ¿Y de qué manera? Dándole Al que necesita Al que hoy Necesita De nosotros Al que hoy Está esperando Que nosotros Como hondureños Nos demos Presente Con todos Los productos Que se necesitan ¿Verdad? Así que Saludamos A todos Nuestros amigos Que están conectados A través De la página De Facebook A través De nuestra Plataforma Las tres plataformas Las tres páginas Web Mi querido Anderson Así es Estamos también En www.rcbonduras.com Lugar donde se va a poder ver Todo nuestro contenido Y ver todo lo que tenemos Para ofrecerle Y también Va a poder Chequear el número Que aparecen En la parte De abajo De su pantalla Y puedan ayudar 9771 1162 9464 6583 Que son los números Para que usted pueda Mandar esa ayuda Pueda comunicarse De qué manera Puede ayudar En esta acción Que se ha estado tomando Aquí en nuestra Santa Rita Así de sencillo Saludos amigos Esperamos sus comunicaciones Sus donativos ¿Verdad? Pueden ser 5 dólares Pueden ser 10 dólares 100 dólares Lo que usted quiera O puede ser mil dólares Lo que nazca el corazón ¿Verdad? Así es Yo Nosotros hemos estado Ya hace muchos años Haciendo este tipo De actividades ¿Verdad? Y lo hemos venido haciendo ¿Verdad? Durante algún tiempo De poder ayudar Al que más lo necesita ¿Verdad? Y vuelvo y repito No vaya a pensar Ver fotografías De la gente Al cual se le ha entregado Sencillamente Vamos a hacer unas fotografías Para poderlas compartir Con el donante Si el donante Lo solicita Pero es necesario Que él vea la factura De lo que se ha comprado Y vea Que el alimento O su donativo Llegó ¿Verdad? Así que Ahora es cuando Amigos De que nos unamos Con RCB Honduras Que nos unamos Todos juntos Esos seguidores Que están en la página De Facebook Esos amigos Que nos conocen Durante mucho tiempo ¿Verdad? En nuestra trayectoria En los medios En los medios De comunicación Y estoy completamente Seguro Que vamos a hacer Una buena Recolección ¿Verdad? Estoy completamente Seguro Que vamos a hacer Una buena Recolección De alimentos De productos De ropa De zapatos Para que Podamos Llegar A más familias Que ahora Lo necesitan Si usted lo hizo La semana pasada Magnífico Pero Esa bolsa Le sirvió Para los días Hasta ahora Pero entonces Ahora Tenemos que llegar Nosotros Y así sucesivamente ¿Verdad? Ayuda Para nuestros hermanos Que hoy lo necesita Mi querido Anderson Así es Es un proceso Lento Esto de poder sacar Adelante a todas las familias Que han perdido todo Pero Entre todos unidos Yo sé que Se puede lograr Las personas Logran cosas maravillosas Cuando se unen Y como dice Una frase ahí Que he estado viendo Por las redes sociales Que el dinero Siempre ajusta Si no hay nadie Quien se lo robe Si Y es verdad Y es pues aquí Por eso no se preocupe Aquí todo va a ser Con transparencia A todas las personas Que quieran Que quieran donar Y quieran que todo Se lleve con pruebas Ahí lo vamos a hacer Con todo y prueba Es que Hay que hacer Hay un Hay un protocolo De 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 poder uno Dar a conocer Lo que Lo que Lo que La gente Está apoyando Lo que La gente Está El que da ¿Verdad? Lógicamente Hay gente Que exige Y le dice A usted Me puede mandar Una fotito De 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 la factura Donde usted Compró Los sacos de harina Los sacos de maseca Y Y a donde tiene Las bolsas Para poder corroborar ¿Verdad? Y es importante El recibidor Tiene que enviarle Al donante ¿Por qué? Porque Que él Necesita Darse cuenta Que Lo que Él dio Fue entregado Y lo recibió La persona Que lo Necesitaba ¿Verdad? Así que Amigos Aparecen Los números En pantallas En el pozo Están los números Puede comunicarse Con nosotros De qué manera Si quiere saber Más información Pues sencillamente Aquí está Su servidor Rogelio Sánchez ¿Verdad? A la cabeza De esa recolección Dice Hola, buenos días Les felicito por su programa Bendiciones para ustedes Y sus familias Quisiera que me complacieran Con la película Ah, ok Saludos La gente está Está reportando ahí Mire Mi querido Anderson Para que La programa el día de hoy Ahí está la gente Reportando La sintonía Saludos Jessy Martínez Dice Jessy Feliz miércoles Saludos Jessy Feliz miércoles Para usted Jessy Esperamos esa ayuda De parte de Jessy Martínez ¿Verdad? Vamos a empezarle Esperamos esa ayuda También de Doris Velásquez Saludos Doris Doris Velásquez Esperamos esos 20 dólares Esos 10 dólares No Nosotros sencillamente Nos vamos a volver Pedigüeños No, ahorita en ese momento Y con esto Y con esto No quiere decir Que nosotros No vamos a apoyar Lógicamente Nosotros vamos a apoyar ¿Verdad? Nosotros vamos a hacer Nuestra aportación Para poder llegar ¿Verdad? Y la gente Que nos conoce Saben Y las personas Que han recibido Las bendiciones Saben Que siempre Hemos apoyado En todo momento ¿Verdad? Porque Dios Siempre nos bendice Porque Dios bendice Al dador Alegre Al dador Alegre Dios bendice Al dador Alegre Hoy Quiero Eso es verdad Y como dijo Mi compañero Rogelio Esto es algo Que tiene que quedar Entre el que ayuda Y el ayudado Y Diosito Que lo mira a uno Y mira las acciones Que uno toma En esta vida Así que esto Como dijo Mi compañero Rogelio Solo vamos a estarle Mandando Evidencia A los que donen A los que aporten Y quieren que nosotros Le demos ahí Una prueba Prueba más Confinente De lo que hacemos Aquí Así que Lo que pasa Es que Hay mucha gente Mi querido Anderson Que no dona Porque le da miedo Que se lo puedan peinar Pero cuando Es frente De De La institución O el recolector Hay personas Que Que son personas Que Que nunca han tenido Que ver Con algún tipo De situación Incorrecta En cuanto a Recibimiento De productos O entregas Yo creo que La gente confía Plenamente Y aquí El objetivo Es recolectar Y ayudar Sin colores Políticos Sin colores De piel Sin religión Y sin nada Es llevarle A la ciudadanía Y al pueblo Que lo necesita Así es Del pueblo Para el pueblo Del pueblo Para el pueblo Nosotros Solo estamos Siendo un enlace Para que usted Diga presente Ahí aparecen Los números En la pantalla Verdad Para que usted Se pueda comunicar Y pueda Pues de que manera Ponerse en comunicación Con nosotros Verdad Puede ser que ya tenga Su donación Aquí en Honduras Y la pueda movilizar Hasta donde nosotros Nos encontramos En el punto de acopio O puede ser Que alguien Diga Dame tu nombre Y te voy a mandar Para que vayas A comprar Pues hacer las provisiones Póngale mi querido Anderson De unos 400 lempiras Yo creo que con 400 lempiras Se puede hacer una Una buena provisión Exacto Ahí estaríamos Estamos hablando De productos De De necesidades básicas De necesidades básicas Pero ahí no hay Harina Ahí no hay Maseca Ahí no hay frijoles Arroz O sea que nos faltaría Esto es una lista Eso cabe en los alimentos No perecederos Ahí cabe esos productos Que no No expiran fácilmente Así como los productos Como las carnes Como los lácteos Eso sí Sí Agua Mascarilla Leche para bebé en lata Gel antibacterial Repelente Que es bueno Para que el zancudo No Acuérdese que hay Muchos zancudos Y mucha gente no tiene Pues como abrigarse bien La pasta dental El cepillo Y las toallas sanitarias ¿Verdad? Hay que hacer una lista De los productos Que podamos necesitar Si hay alguien Que nos está viendo Y quiere traerlos Esos productos Pues bienvenido ¿Verdad? Así es Bienvenido Bienvenido sea Aquí no se le va a negar Pues lo importante Es que seamos Un puente de bendición Para estas personas Que hoy No necesitan A nosotros Como Catracho ¿Verdad? Y en este momento Son muchas las personas Que andan así En esta necesidad Hay muchas personas Que necesitan ayuda De las personas Ayuda de organizaciones Y pues con solo ver Esta imagen que tenemos Ahí en pantalla Ya deja mucho que desear Le mueve a uno Ahí el Sí Mire hoy Hoy me mandaron Una imagen ¿Verdad? Que me Me tocó el corazón Me puse Me puse triste Deje esas imágenes ¿Verdad? Para que Imágenes que tenga De 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 la situación Que Que están viviendo Muchos compatriotas Muchos hermanos ¿Verdad? Personas que lo han perdido Absolutamente Todo ¿Verdad? Personas que lo han perdido Todo Pero yo estoy Completamente seguro Que con la ayuda De Dios Eh Estas familias Y nuestro país Se va a levantar ¿Verdad? Así es Y unidos Los catrachos Yo Yo estoy convencido Que como hondureños Somos Somos solidarios Mi querido Mi querido Anderson Somos un pueblo fuerte Que entre nosotros Los podemos ayudar Entre nosotros Podemos sacar adelante Todo 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 nuestro país Todo nuestro territorio Y yo estoy completamente seguro Que estamos empezando El día de hoy Y yo le puedo asegurar Que en el transcurso De las horas En el transcurso De De los días Pues Eh Van a haber personas Que se van a sumar A esta actividad Ya hay algunas personas Que nos han dicho Que Que están ya Haciendo Sus recolecciones ¿Verdad? Sin ningún problema En su momento Vamos a dar a conocer ¿Verdad? Eh Eh Todo lo que Se va a recolectar Para luego Eh Orale al creador Que nos dé la fuerza Y la dirección Para poder llegar A las familias Y a las personas Que Lo necesitan Ahora es cuanto Ahora es cuando Eh Catrachos Catrachos en el mundo entero Amigos Que siempre Eh Nos honran con Con su sintonía Que siempre están conectados A RSV Honduras Unámonos Y Digamos Aquí estamos ¿Verdad? Aquí estamos Así es Sencillamente Nosotros Solo vamos a hacer Pues Un enlace Entre El que Dona Que está en los Estados Unidos Y que no puede venir Y La persona Que va a recibir Esa Bendición ¿Verdad? Así es Para más información Usted puede llamar Al 9771 1162 Es el teléfono De RSV Honduras Ahí Usted se puede poner en contacto Con nosotros También lo puede hacer Al número personal Al 9464 6583 O nos puede contactar A través de Facebook ¿Qué le dice esa imagen? Ahí estamos viendo Una familia Cuantos niños pequeños Hay ahí En una institución De aquí cerca Que Según tengo informado yo Que en esa institución El Gabino Vasquez Argueta Ahí se habían albergado Algunas familias Pero tuvieron que Menearlas para otro lugar Porque ahí no tenían Las óptimas condiciones Para poder estar Un tiempito No estoy seguro Ahí me informaron Algunos ex compañeros Amigos del colegio Que lo hicieron De esta manera Para Esto es aquí En Santa Rita ¿Verdad? Exacto Ahí están en el Gabino Vasquez Argueta Aquí en Santa Rita El Instituto Gabino Vasquez Argueta Así es Esa imagen Nos dice mucho Sí exacto Nos dice bastante De cómo está De cómo estamos De cómo estamos Y pues Que toque el corazón ¿Verdad? De las personas Que quieran Unirse A esta actividad De recolección De víveres De recolección De ropa Recolección De todo Lo que Que venga A beneficiar A esta familia Que lo necesitan ¿Verdad? Así que Amigos Ahora es cuando ¿Verdad? Esto es en el Gabino También en el Gabino Sí Estamos viendo A un montón de Niños pequeños Lo que más le da Da nostalgia Eso verán Esos niños Que ya Vienen empezando Su vida Prácticamente Vienen Con lo poco Que se mantienen Y de repente Ver que todo eso Se les va Es terrible Pensar en esos niños Esta fotografía Es de Del instituto Gabino Vázquez Argueta Así es Hay mucha gente En esta finca Digamos En la 17 O también La 19 Ahí se perdió Todo hermano Ahí se perdió Todo Si nos vamos Al sector de Villanueva En Pimienta Ahí se perdió Todo Hoy hablaba Con un amigo Y le decía Ajá Hay donde dar Así que no hay excusa Para no dar No hay excusa Para no apoyarnos Y los hondureños Somos solidarios ¿Verdad? Así que ya lo saben Ayudemos a nuestros hermanos Que ellos nos necesitan El día de hoy Hay lugares Hay lugares que todavía Tienen un eleve En el nivel del agua Que todavía no se han secado Por completo Incluso aquí en Santa Rita Hay lugares Que todavía están Con un poquito de agua Ahí Un poquito elevada Pero bueno Mi gente Ahí están los números Para que ustedes puedan Mandar su ayuda Puedan pedir información También De qué manera Pueden ayudar Si con el dinero Ya De plano Lo que sea Lo que sea voluntario Anderson O lo pueden hacer Con productos Hay mucha gente Nosotros en nuestra casa Tenemos muchos pares De zapatos Zapatos buenos ¿Verdad? Usted échelos en una bolsita Que estén buenos Usted tiene No me va a decir Que tiene 50 mudadas Y se las pone las 50 O tiene sus 10 mudadas Saque unas 2 mudaditas Échelos en una bolsita ¿Verdad? Si tiene Niñas Que ya días No se ponen Cualquier cantidad de ropa Échelos en una bolsita Ah ¿Verdad? Es una manera Es una forma De poder ayudar ¿Verdad? Un par de zapatos Hay gente Que lo ha perdido todo Que no tienen zapatos ¿Verdad? Y los amigos Que están en los Estados Unidos Es facilito Solo tiene que hacer Una transferencia ¿Verdad? Y pues Se va a manejar todo Con la transparencia De Que merita el caso Lógicamente ¿Verdad? Y sin distinciones De colores políticos Nada de politizar esto Se le va a dar A toda la gente A toda la gente Que lo necesite ¿Verdad? Exacto A toda la gente Que lo necesite No es que a este Sí, a este no Porque bueno Son de mi partido Da lástima No, no Políticos Políticos de Origa Que andan haciendo Ese tipo de cosas Excluyendo a las personas Excluyendo el hambre Hay que darle A todo el mundo ¿Verdad? Entonces Da lástima Si es verdad Lo que esta persona Me estuvo diciendo hoy Con lágrimas en sus ojos Pues Que vio que le dieron A los otros Y a él no le dieron Porque sencillamente No es de ese partido político Es terrible escuchar A alguien que lo desprecian Así Me comentó Y da no sé qué Pues entonces Nosotros no hermano Nosotros Lo que recibamos Lo vamos a entregar Genéricamente Al pueblo A la gente que lo necesita Exacto Es que lo que está a la vista No necesita anteojos Anderson Usted se da cuenta Cuando el pueblo tiene hambre Usted ya lo vio Ha habido cualquier cantidad De imágenes ¿Verdad? De la gente Donde está necesitada Que ha perdido Que lo han perdido todo Que lo han perdido todo Hay mucha gente Que está triste Agobiada Preocupada Sin trabajo Porque la empresa Se fue a la quiebra Porque la empresa Desapareció Es que esto Es lo terrible Que ya habíamos sido golpeados Con esto de la pandemia Del COVID Ya teníamos meses Habían personas Que habían perdido su empleo Habían personas Que ya habían dejado De trabajar Durante Cuanto Ocho Casi Casi ocho meses De no llevar ingreso Fijo al hogar Sino que hacen En estos meses Habían personas Que están haciendo Trabajos Así por decir Extra Trabajos Que no tienen nada Que ver Con lo que ellos hacían Y no que tenían que hacerlo Porque tenían la necesidad De hacerlo Y llevar un poquito Alimento a los hogares Y de perder ese trabajo Durante tanto tiempo A perderlo todo En menos de una semana En menos de tres días Porque eso No fue lo que duró No fue que duró mucho Pero si fue constante Y eso fue lo que afectó Bastante a muchas personas Que de verdad De verdad Esto da lástima Deja mucho que pensar De parte de algunas autoridades De algunos políticos Que lo único que quieren ver Es Y mire Y mire lo que pasa Mi querido Anderson Y no es que nos Estemos saliendo del tema De la ayuda Al pueblo Hay muchos Que ni han aparecido No los han visto El pueblo no los ha visto Están encuevados Y los que han salido Andan queriendo Politizar sus donativos Denle a toda la gente Sin colores políticos A toda la gente No anden excluyendo Dan lástima Dan lástima A estos políticos De Origa Que andan queriendo Apartar a la gente Que tiene hambre Solo porque no es De su partido Es increíble No pueden estar Haciendo esto Increíble No pueden No pueden No puede estar pasando eso Yo no sé si Si en su lugar Está pasando eso Pero hay que decirlo Hay que dar parejo Parejito Papá Aquí ahorita No estamos viendo Colores políticos Brother Aquí estamos viendo A la gente Que tiene hambre Y que necesita Que quiere que le demos La mano Que quiere que lo ayudemos Que quiere que Que le ayudemos Nosotros Con nuestra ayuda Con una bolsa de ropa Con una Con una bolsa de provisión Exacto Hay gente que ha perdido todo No tiene cama No tiene No tiene nada Pues hay gente que está Agobiada Anderson Solo con la ropa que anda Ahí pues Solo con eso anda Hay unas personas Y si usted no ha perdido nada Dele gracias a Dios Entonces si usted no ha perdido nada Y usted quiere ser parte Es fácil Ahí están los números Contáctese Y díganos Brother aquí estoy yo Estoy listo Estoy en el parque La voy a ir a dejar Vayan a recolectarla Se va tomando Y se va Y se va recolectando Y luego al tener Una determinada Vamos a hacer Cuantas familias Y se le lleva A esa familia Zapatos Ropa Comida Y va a cambiar Esa cara de tristeza Que ha tenido Todo ese día Por una cara de alegría Al ver A una persona Que va a dejar Esa ayuda Y ahora es cuando Y yo estoy Completamente seguro Y yo lo he comprobado El hondureño Es un hondureño Bueno de corazón Nosotros los que atrachos Somos solidarios Y ya me ha quedado Bien claro eso Cualquier cantidad De gente ayudando Y si ya lo hizo usted Magnífico hermano Lo felicito Dios le va a pagar Dios le va a multiplicar Si usted ya lo hizo Y usted dice Yo ya proyecté Está bien Pero si lo quiere Volver a hacer Hágalo Si nace en su corazón Porque tiene Que nacer en su corazón Y dice Yo voy a apoyar Esta actividad Vamos aquí Si necesita fotografía Factura Y fotografía De la gente Que se le entrega También se le va a hacer Fotografía Usted no se preocupe Y no crea Que nosotros Como parte Manejadora De la recolección Es que nosotros Nos vamos a agarrar las cosas No, no Para nada Nosotros no tenemos Eso en nuestro corazón No Es más Nosotros más bien Vamos a apoyar Así es Y ya lo estamos apoyando Poniéndolos a la disposición Diciéndole a usted Que ahora es cuando Así es Vamos a poner siempre A nuestra parte Nosotros en este proyecto Mi compañero Rogelio Tanto como yo Aquí en lo personal También voy a aportar Con lo que me pueda Y si la gente se pregunta Anderson ¿Y quién es el que va a manejar Esa recolección? Pues aquí su servidor Su servidor Rogelio Sánchez Ahí está Si usted está preguntando Claro Con transparencia Así es Con transparencia Yo creo que tengo Muchos años En los medios De comunicación Y de muchos años Haciendo este tipo De ayudas Y gracias al señor Cuando he querido Algo mejor Lo he comprado Porque Me gusta manejar Las cosas Que da la gente Que llega El que necesita Porque arriba Hay alguien Que nos está viendo Cuando hacemos Las cosas incorrectas Así que Que usted se pregunta ¿Y quién está manejando Esa recolección? Su servidor Rogelio Sánchez Y lógicamente El estado de RCB ¿Verdad? Y si usted quiere Hacer un notativo Y tiene dudas Pues no hay problema Nosotros sacamos el dinero Se compra las provisiones Se le manda la factura Y se le toma fotografía Y se le manda Un correo electrónico Donde la gente Que se le ha dado Y si quiere también Que se diga su nombre Esta comida llegó Gracias a el señor Tal También se lo hacemos Hermanito Nosotros no queremos Protagonismo Yo no quiero Protagonismo Que digan RCB Honduras No es RCB Honduras Lógicamente Nosotros vamos a hacer Nuestro donativo Y no lo hemos venido Haciendo ahora Porque hoy está la pandemia Porque hoy está el COVID Lo hemos venido Haciendo siempre Porque Dios ha puesto En nuestro corazón Y nunca hemos tomado Fotografía Ni nos ha gustado Dar a conocer Porque lo que hace La mano derecha Mi brother Que no lo sepa A la izquierda Así es Haga la decoración Porque nazca en su corazón Y no se sienta agobiado Si no lo quiere hacer No lo haga Y si lo quiere hacer Hágalo hermano Que Dios bendice Al dador alegre Y sembrando Es como cosechamos Y cuando se siembra En tierra fértil Como hoy Cuando usted le da de comer Al que tiene hambre Dios se lo multiplica Dios se lo multiplica En que En que no le va a mandar Si usted manda mil dólares Cinco mil dólares Le va a mandar salud Le va a mandar bendiciones Le va a mandar trabajo Y le va a mandar muchas cosas Así que Aquí estamos esperando Sus llamadas Ya hay algunos amigos Que se han conectado Con nosotros Ya están en comunicación A Roy Cruz Que ahí nos mandó El like Mostrando tal vez El apoyo A este evento Que nosotros estamos haciendo A esta ayuda Que nosotros vamos a hacer Para el pueblo Para las personas Que lo necesitan Jesse Martínez dice Los políticos Politizan todo Sabiendo que estamos Pasando por momentos difíciles No, no Es que Es que también Yo no estoy diciendo Que todo La verdad No Hay personas Hay excepciones No, entonces Yo por eso no he mencionado Nombre No Yo no he mencionado Nombre Ni he mencionado Donde pasó esto Hay políticos Que se lo hacen Pero hay políticos Que no pasen O sea Yo no puedo señalar A alguien No Yo no puedo mencionar El nombre De un político Pero Si tenían en la mente Manejarlo de esa manera Que no lo haga Es verdad Que le de parejo A todo el mundo Cual que esté De un partido Y este no Dele parejo A todo el mundo Que todo el mundo Tiene hambre El pueblo Tiene hambre La gente necesita Apartemos los colores políticos Y apartemos la política Y ayudémosle al pueblo Ahora es cuando hermanos Esos catrachos Que están conectados Con nosotros siempre Esperamos Rebasar las expectativas Llevarle de comer A la gente Y si hay que darle Dos tandas Hay que darle Dos tandas Y si hay que darle Tres tandas Hay que darle Tres tandas Porque la gente Se sonríe Tal vez se levantó Triste de brazos cruzados En esta posición Mire Anderson Pensando Pensando Y hoy Como vamos a hacer Para comer Lo hemos perdido Todos Pero llega usted No tenemos nada Y llega con ayuda Y ese rostro Y ese rostro de tristeza Al ver esa ayuda Cambia Porque esa persona Se sonríe Y esa persona dice Wow Gracias Señor Gracias porque Escuchaste mis oraciones Y tocaste el corazón De esta gente Para que nos trajeran Esta ayuda Verdad Así que ya lo saben 9771-162-9464-6583 Ahora es cuando Catracho Decimos Aquí vamos Aquí estamos Vamos a ayudarle A la mayor cantidad De hondureños Que necesiten Los hondureños Necesitan comer Los hondureños Necesitan Los niños tiernitos Necesitan leche Necesitan un colchón Necesitamos unirnos Hondureños Y hay muchos Hondureños Hay una gente de México Se ha contactado conmigo Que dice que está haciendo Una recoleta Van a mandar esa ayuda Que están en los Estados Unidos En Filadelfia Hay otra gente De Los Ángeles California Que están haciendo Recolecta Que están recolectando Cosas Pero yo les digo Llega más rápido El dinero Porque el dinero Le llega hoy Y usted lo va a reclamar Ahora mismo Compra las provisiones Y si usted se pone las pilas Consigue un camión Un camión Un carro de paila La deposita Y usted se va Así es O sea Lo más rápido Lo más rápido Y las personas necesitan Necesitan de inmediato Hay muchas personas Que en este momento Tal vez no tienen Apoyo No tienen nada Con que alimentarse Están buscando Ahí en Entonces Está bien Si tenés zapatos Si tenés ropa Si tenés colchones Está bien Pero yo digo Para llevar un colchón Y si usted le da La prioridad O la priority Es mejor la comidita Es verdad La comida se necesita Tres veces al día Si Mire ve Pensa más la comidita Entonces si usted pone El equilibrio Y dice Que querés Que querés el colchón O querés la provisión Llena de comida La provisión Usted que dice La provisión Vaya que primero La provisión Así es Entonces al tener La provisión Entonces vamos Y llevamos el colchón Pero Esto es como Como la prioridad De las cosas Que se puedan dar Así es ¿Verdad? Así que mis catrachos Mis hondureños En el mundo entero En España En Islas Canarias En cualquier parte Del mundo Amigo Centroamericano Si siente el deseo En su corazón Apoyar esta actividad Pues ahora es cuando Así es Si no puede salir Porque está ocupado En su trabajo Cinco o tres minutos Le lleva a ir a un Sigue Money ¿Qué dice usted? Sí Entonces porque posiblemente No tiene tiempo Para recolectar las cosas allá Ahora es cuando O lo puede ser También una transferencia Rápidamente ¿Verdad? Así de sencillo Aquí va para Para diez provisiones De cuatrocientos lempiras Diez por cuatro ¿Cuánto es? Cuarenta Diez por cuatro Cuatro mil lempiras Son cuatro mil lempiras ¿Verdad? Cuatro mil lempiras Acá son menos de De Son como Ciento cincuenta dólares Vaya Pero si usted no quiere mandar Diez Puede mandar unas dos Que son ochocientos lempiras Estamos hablando de Veinte dólares O uno Veinticinco dólares Ahí lo que nazca En su corazón Hace el broker Así es Y si usted quiere poner Su cajita Ahí le dice A su compañero de trabajo En la compañía Onde está Papá Necesito que me deposites Aquí lo que nazca En tu corazón Lo recolecta Lo cuenta Le tomo la foto Mira esto va a pondura Vamos a mandarlo Porque lo necesitamos Si usted está bien Está en su apartamento rico Está yéndole bien Porque gana Doscientos dólares al día Dele hermanito Que bueno Bendiciones Pero aquí hay gente Que no tiene nada Que comer Y que lo han perdido Todo papá Y que bueno Ayuda Aquí hay gente Que lo ha perdido Todo hermano Exactamente Y nosotros Gracias a Dios Estamos hablando Y estamos aquí En la televisión Estamos utilizando Este elemento Que tenemos aquí Como medio de comunicación Para poder informarle A todas las personas Y eso se le agradece Mucho a Dios Porque los dio Como voceros Para poder mencionarle A todas las personas Que lo están viendo En cualquier parte del mundo Porque esta señal Llega a todos lados Esto es mundial Esto es mundial Así que Ahí está Para todas las personas Que están tal vez En Estados Unidos En España O en cualquier parte del mundo Puedan aportar Ahí Por muy poquito que sea Algo es algo Sí Y para otras personas Tal vez ese alguito Sea mucho Puede servir Pues es que Es que en Estados Unidos Estamos hablando De 20 dólares Son 20 pesos Dijen los hermanos allá Ah pero con 20 pesos Acá lo cambiamos Estamos hablando Casi de Pa 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 480 Estamos hablando De casi 500 lempiras Casi 500 lempiras Con 500 lempiras Podemos hacer Dos bolsas de comida 250 Es verdad Y 25 dólares Dice allá 25 pesos Porque estoy hablando De la gente Que está allá Pero hay mucha gente Acá que también Podemos apoyar Nosotros Si aquí Si aquí Se resulta más fácil El ayudar Con los productos Ya Fijo Aquí le tenemos la lista Para que usted pueda Anotarlos Y vea Que es lo que se necesita Para poder ayudar A todas las personas Que están ahorita En este riesgo Bastante grande Que los perdieron todos Ahí están los pañales Para bebés Porque como vimos En algunas fotografías Hay muchos niños pequeños Que están ahí Ahorita Asignadas Alimentos No perecederos Que ahí caben Los granos básicos También caben La maseca Y todo lo que se necesita También Para poder alimentar A estas familias Colchonetas Frazadas O cobijas Papel higiénico Jabón Toallas 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 Para manos Ropa Para el frío Porque si hay ocasiones Que las noches Se retorna bastante frío Agua Mascarillas Leche para bebé Gel antibacterial Repelentes Pasta de dientes Y cepillo Toallas sanitarias Y entre algunas Otras cosas más Que se necesitan Para poder ayudar A las personas Que lo necesitan De verdad Ahora es cuando Catrachos Nos unemos Y digamos Presente En esta actividad Verdad Ahí usted vio Lo que se necesita Si usted quiere Mandarle pues Esa ayuda A su familiar Y que su familiar Haga las compras Magnífico Verdad Aquí lo que cuenta Es que Nos unamos Y digamos Presente Así es Que ahora tenemos ya Mi querido Andrés Tiempo de ir a la pausa Nos vamos a la pausa Es tiempo A la pausa Vamos a mandar ahí A los cuatro Y venimos hablando De esta Maratón de ayuda A los Catrachos Así es Vamos a continuar Pero si mi gente Esto es algo bastante importante Que les queríamos recalcar Aquí en el programa El Chile se presta para esto Para ayudar a todas las personas Que lo necesitan Porque en este programa Del Chile También en RSV Ya todo el canal Todo el staff Vamos a estar aportando Con lo que podamos Para todas las personas Que lo necesiten Y bueno Vamos a dejar A los patrocinadores Mientras tanto Aquí nosotros Saludos a Un gran amigo Juan Peña Dice Presente Juan Peña Es un artista Que reside en la ciudad Nueva York Y nos está saludando Saludos brother Dice Bueno Esperamos ahí Ese donativo De nuestro artista Hondureño Juan Peña Que está en la ciudad Nueva York Y de todos sus amigos Es que esto es una cadena Queremos hacer una cadenita Usted lo vio Usted lo escuchó Usted únase Y aquí está Y puede compartirlo Y puede compartir La transmisión Porque puede ser De que haya gente De otros países Que quiera ayudar Exacto A mí me ha pasado Yo ayudaba gente De otros países Entonces puede ser Gente de otros países Que también quiera ayudar Esta actividad Que estamos manejando Como recolección De víveres Y alimentos Para las personas Que lo han perdido Todo en nuestro país Así que Mi querido Anderson Pausa Pausa Y ya regresamos Y machúcalo Machúcalo RSV En un momento Regresamos Gracias por ver el video RSV, ya estamos de regreso Bueno mi gente, continuamos con más aquí en el programa del Chile ¿Verdad? Siempre aquí con esta ayuda que nosotros queremos comunicarle a todos ustedes Que es algo bastante importante y que queremos que ustedes entiendan Compartan con todos sus conocidos que tal vez ellos de casualidad Ahorita pueden estar ocupados, pueden ver el programa Tal vez en otro momento lo quieran ver Y así puedan darse cuenta de cómo vamos a manejar esta situación de ayuda Y hemos mencionado mucho a la gente que está en los Estados Unidos Pero hay mucha gente aquí en Honduras que lo puede hacer ¿Verdad? Así que saludo a mi amigo Roy Cruz Roycito, saludo a Roy Cruz Pues también es empresario ¿Verdad? Y si Roy también quiere unirse a esa actividad Bienvenido Jesse Martínez, también Carlos Hernández González Y toda la gente que quiera unirse a esta actividad de recolección Saludos Jesse Martínez en la Ciudad de Nueva York Y a toda la gente que está conectada Que ha compartido esta transmisión Y que el único objetivo es poder ayudar al que necesita ¿Verdad? Que hoy necesita de nosotros Así que unámonos catrachos en el mundo entero centroamericano Donde sea que se encuentren Porque hay mucha necesidad Así es Todas las personas, todas las familias Pudimos ver algunas fotos de niños Bastante niños que ahorita quedaron sin hogar Están con su familia, gracias a Dios Muchos de estos jovencitos Pero no tienen nada económicamente para poder salir, seguir adelante Así que nosotros tenemos esta ayuda Para poder comunicarle a todos ustedes que nos están viendo A que también participen A que también se hagan presentes y digan Yo quiero ayudar Hay mucha gente Y perdón, perdón Anderson Hay mucha gente que hace ayuda Y se le gusta mantenerse anónimo Exacto Yo he tenido en actividades que hemos hecho Hace algún tiempo Hay gente que le gusta donar Y dice Brother, yo lo quiero hacer Pero a mí no me vas a hacer entrevista A mí no me vas a mencionar Es dotar entre yo y el Señor Exacto Y así hay mucha gente que lo hace Y eso es digno de admirar No, es que muchas veces Eso es poderoso Eso es una siembra que la estás haciendo Y Dios te la va a duplicar, brother A mí me Yo he tenido la experiencia De participar en este tipo de actividades Y eso es poderoso Eso es de mucha bendición Tanto como para el que dona Como para el que recibe Y como para el que está incluido En este caso como recolector, verdad Para poder hacer llegar esta ayuda A las personas que lo necesitan Les recuerdo 9771-1162 Si está fuera del país Tiene que incluir más 504 Así es, verdad Más 1-504 Exacto Más 504 Como muchas personas No, no, no Hay que ponerle el 1 Solo el 504 Sí, solo el 504 Bueno, ahí están 9771-1162 Y 94-64-6583 Están apareciendo los números En este video Y también en la descripción De este en vivo Ahí están los números Ahí están los números Que se contacte Exacto Que se contacte, verdad Que información necesita Como podemos hacerlo Para que usted pueda Contactarse con nosotros Su servidor Su servidor Rogelio Sánchez ¿Verdad? Contácteme con toda certeza Si ahorita no le contesto Porque estamos en vivo Pero durante puede Mandarme un mensaje Puede decirle Brother, aquí estoy Queremos hacer esto Vamos a hacer esto Va la ayuda Pero que me diga Dónde van a ir A dejar Vamos aquí A la 4 Vamos aquí A la 19 Vamos aquí Al sector de Zacatales Vamos al sector De Pimienta Cortés Vamos a Vía Nueva Cortés Vamos a Alcalán Hay donde poder hacer Hay mucha necesidad Papá Hay mucha necesidad Ahorita hay Hay mucha necesidad Hay mucha necesidad Hay mucha necesidad Hay demasiada Demasiada necesidad Para nosotros Quedarnos de brazos cruzados Y no Poder Activarnos Y poder empezar Esta obra de amor Para esta gente Que lo necesita Así es Así es mi gente Así que ustedes Pueden hacerlo Sin ningún problema Pueden donar Y como dijo Mi compañero Rogelio O lo pueden hacer Anónimamente O si ustedes quieren Que también le mandemos Evidencia De que de verdad De verdad Se está utilizando De una buena manera Lo que usted donó Usted lo puede hacer Sin ningún problema Le vamos a mandar Evidencia Aquí en el En el staff Aquí en RSV Vamos a hacer Todo legal Todo transparente Para todas las personas Que están ahí Y que la gente Que la gente Que le llegue A la gente Que lo necesita Mi querido Todavía no ha terminado Señores Verdad Póngase su mascarilla Si va a salir Protéjase Cuídese Verdad Porque lo del COVID Todavía no ha terminado Así es Así que Amigos Les esperamos Que se conecten Con nosotros Verdad Para esta recolección De alimentos De ayuda Para las personas Que lo necesitan Y pues Ahí están los números Contáctense Con toda confianza Directamente Verdad Y con mucho gusto Vamos a recibir Todos los donativos Y los vamos a entregar A nombre de la persona Que lo envía Así de fácil Así de simple Así para todas las personas Que nos están viendo Los Estados Unidos Pueden mandar su aportación Y si nos están viendo En Santa Rita A sus alrededores Y quieren apoyar A las personas Que lo necesitan Pueden hacerlo Al 9771-162 O 9464-6583 Con los números Donde usted va a poder Pedir información También para Ver en que puede ayudar Si económicamente Con el dinero O puede traer los víveres O puede traer la ropa Hoy me decía una persona Brother Ahorita voy a sacar Todos mis pantalones Me dice Porque tengo demasiados pantalones Voy a sacar pantalones Voy a sacar camisas Lógicamente que estén buenas Si Que estén buenas Si Si no sirve No la vaya a traer Pero si tiene 10 paredes de zapato Y solo se pone uno a la vez Y le pone tres Porque son los tres favoritos Usted sáquelos Sácalos y échale una bolsa Que le van a servir a alguien Hay que estar en buenas condiciones Si tiene ahí Algo Y nace en su corazón Hacerlo A usted tráigalo Porque sirve Para la gente que lo necesita Así es mi gente Ahí están todos invitados A que lo hagan Este directo Va a quedar colgado En nuestra página de Facebook Para que así Ustedes puedan Puedan verlo En cualquier hora del día Puedan decirle Y pueden compartirlo También lo vamos a subir A la página de YouTube Exacto Como RCV Honduras Y si usted lo quiere publicar También lo puede hacer Para que lleguemos a más gente Pueden compartírselo A sus amigos Diga No mi amigo Ahorita está trabajando Pero a tal hora Se desocupa Le voy a mandar Brother aquí está Aquí te llaman Puede decirle así Y no se preocupe Si a quien lo está mandando Estacaño Puede ser que el Espíritu Santo Le toque su corazón Y diga Aquí voy papá Voy a apoyar Hay veces que el menos espera Se obtiene más beneficio Sí Porque a veces dice Ay que mi amigo es duro Estacaño El tipo no da nada Y puede ser que El Señor le toque su corazoncito Y diga Bueno yo voy a apoyar Y vamos a unirnos Y ya Y ya estuvo Imagínese Qué grande Qué grande Cosas bastante maravillosas Ocurren cuando el pueblo se une Cuando las personas Unen fuerzas No hay quien lo pueda parar Cuando no No sé si usted vio el video De un carro que cayó A un Nondoneda Y se une un poco Una cantidad de gente Ahí está en la página De nosotros Ajá Salud Se une Se unieron todos Sí Y lo que una grúa No pudo hacer Lo hizo un grupo de gente Oiga bien Y todo el mundo se unió Lo que una máquina De esfuerzo pesado No pudo hacer El pueblo unido Y así es como nos caracterizamos Los catrachos Así es También Latinoamérica Tiene que estar unida En estos momentos devastadores En cualquier lugar De Latinoamérica Que nos están viendo Ustedes también pueden donar Pueden unirse con nosotros A todo este Todo esto que le estamos haciendo Y pues Ayudar económicamente Tal vez mandándonos el dinero Porque yo sé que es Como dijo mi compañero Rogelio Es más rápido Enviar dinero Que enviar los productos En físico Porque Sí Lo que pasa es que el dinero Imagínate Lo pones ahorita A las 10 de la mañana A las 11 A las 12 A las 7 de la noche En 15 minutos Ya tú te presentas A reclamarlo Entonces Aquí es la fila Que vayas a echarte en el banco ¿Verdad? Nosotros como Como periodistas Y que usamos nuestros carnés Nosotros no ocupamos eso Y podemos entrar fácilmente Entonces El tiempo que lleva Entrar al banco Sacar el dinero Comprarle a la bodega Donde le den el mejor precio Lógicamente Para que Estirar más ese donativo ¿Verdad? Porque de eso se trata Ya nosotros estuvimos hablando En una bodega De aquí de De Santa Rita Y el muchacho nos dijo Les voy a dar el precio De camión Uy O sea Que el saco de harina grande Vale tanto Y yo se lo puedo dejar a ustedes Porque yo sé que es para donación A tanto O sea Eso es bueno ¿Por qué? Porque ahí rinde más el dinerito O sea que Se puede hacer hasta para un saco de harina más Un saco de maseca más Los frijolitos Y todo eso Para que la gente Tenga comidita en casa ¿Verdad? Tenga comidita en casa Y Podamos nosotros ser Parte Y de bendición De toda esa gente Que tiene hambre Que necesita de nosotros Lo que Pues hemos sido bendecidos Que estamos con vida Y que tenemos algo que compartir ¿Verdad? Así es mi gente Bueno Ya la hora en pantalla Aquí el programa del Chile Ya nos vamos Ya los tenemos que despedir Pero no se preocupen Como les digo Este video quedará en las redes sociales Para que usted pueda verlo En cualquier hora del día Y vamos a estar mencionando Este Durante todos los programas A partir de hoy A partir de hoy A partir de hoy Empezamos con esta Recolución de alimentos En todos los programas ¿Verdad? Para que la gente Pueda tocar el corazón El que no vio hoy Lo puede ver más tarde Lo puede ver mañana En la noche Pasado mañana Señores Para nosotros es un gusto Ser un puente De comunicación Entre el que dona Y el que va a recibir ¿Verdad? Así que si nace en su corazón Hacerlo hermano Hágalo hoy Hágalo hoy Hoy es cuando Hoy es cuando Como hizo Dios bendice al dador alegre Como dice Dicho famoso El que lo piensa mucho No lo hace al final Si No lo piensa mucho Entonces que nazca en su corazón Que nazca en su corazón Hacerlo Son decisiones que nacen desde aquí De aquí del corazón ¿Verdad? Así que si naces un corazón Y tampoco si no lo quiere hacer Tampoco no lo haga Si lo va a hacer Para estar amargado todo el día Porque mejor no lo haga Quédese tranquilito ahí ¿Verdad? Y deje que los demás Si lo hagan Pero no sea obstáculo Para que no lo haga alguien Dígale sí o me hagámoslo Vámosle Pero no le diga nada Que nace caca Para aquí que por allá No Usted no sea ave de mal agüero Usted sabe Sea ave de buen agüero Motive a otros Para que nos unamos Y podamos llegar A más familias Que lo necesitan Recuerde Hoy por ti Y mañana Por mí Así es Bueno con esto Les despedimos Será hasta una próxima Emisión del Chile Recuerden Los distintos programas De RCB Honduras Se va a estar mencionando Este proyecto Fantástico Que nosotros vamos a llevar a cabo Aquí como RCB Y con todas las personas Que quieran aportar En este En esta ayuda Que lo vamos a hacer A todos los Dagnificados A todas las personas Que lo necesiten Así que Quedan invitados A que participen Y esto ha sido todo De nuestra parte Será hasta Un próximo programa Su servidor Rogelio Sánchez El James Bond El 007 Y mi compañero Anderson García En el Chile Un gustazo Que la pasen rico Bye 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 Y machúcala Machúcala Chau Chau Chau